Buenos días, aquí ya estamos listos para desayunar, estamos desayunando una rica avena con frutitas, a los niños les agregué un poco de chocolate porque les gusta con chocolate y aquí están nuestras avenas con un cafecito, pan tostado medio quemado, los niños ya nada más están listos para que les diga a comer, adiós, están viendo, ¿cómo se llama ese gato? Oggy, Oggy el gato. Mami va a hacer algo que quiere hacer para cuando la Kichi entre a la escuela, mami es una floja y quiere hacer las cosas más fáciles, esto involucra esto involucra una niñita y una espiradora y una niña con pelo largo, vamos a ver si funciona, aquí sí, ahí está, así nunca te van a jalar en la vida. Es como una colita chiquita nada más. A ver Kichi, a ver Kichi, a ver Kichi. No, no sirvió. No sirvió, Kichi. Es que como que ahora tiene mucha succión. O es mucha greña y se enreda acá en el tubo este. Es mucha greña y la greña está muy pesada. Este video va a estar con el próximo. Estuvo el pasado domingo. Estuvo el pasado domingo. Suscríbanse a este canal y sigan a la niña en el Snoopy Chuty. Snoopy Chuty. Bueno, después del fail con la peinada de Chell, nada más le hice una colita y ya porque, creo que vamos a pasarla de aquí en casa otra vez el día de hoy. No, Lila. No te quiero salir. Porque no te hemos tenido nada. Ahorita vamos a ir a comprar unas cosas para hacer otra expectativa versus realidad. Tengo ganas como una sandía loca que miré la otra vez en Facebook. Vamos a ir a comprar unas cositas que nos hacen falta para hacerla. Y voy a taparle aquí a Lila porque se cayó por el viento de la lluvia esto y ya estaba raspándole aquí para quererse salir. Y no, 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 Lila. Entonces vamos ahí. Yo creo que quiero ir a rentar la película de Good Dinosaur, que la vimos la vez que fuimos a Arizona. Bueno, a los niños la vieron más o menos, pero no le pusimos atención. Nadie le puso así como que atención. Entonces ya vi que está en Redbox. Queremos ir a rentar esa y la de los 33. Esa, no sé si ustedes sepan qué película es, es la del incidente que pasó en una mina en Chile, creo que en el 2010, no estoy muy segura, cuando se quedaban atrapados 33 mineros por varios días. Yo recuerdo cuando estaba eso en las noticias, si nos tenía todos bien, así como que en hack, pues así bien. Oh, qué horror, ¿no? La gente, sus familias y todo. Gracias a Dios todos, bueno, salieron bien. Y está la película de San Antonio Banderas y unos cuantos más artistas conocidos. Creo que también sale Kate del Castillo. Entonces vamos a ir a rentarles ahí en Redbox. Vamos a ir a comprar para hacer esa sandía loca, para inflamarnos, darle estómago, para comer cochinere, no salgan granitos en la cara, pero tenemos el antojo, así que vamos a ir a comer, a buscar esa chuchería. Ahorita estamos aquí en un restaurante, en un mercado, un supermercado de puros pescados y ven a buscar esto, la tapioca, pero vieron allá hecha, ¿no? No, tienes que escogerlas, tienes que hacerlas. ¿Qué son? Hay mucha gente aquí. Es como un mercado, que es como Bitnami. Es unas negras que miras eso. Para una próxima receta. Este lugar se llama Seafood City. Aquí se encuentran muchos lugarcitos, muchas cositas raras. ¿Cuál te gusta más, negras o cositas? Todas las perlas. No sé si han visto los frappés que venden en Plaza Bonita. Con buba. Con buba. Vamos a ver si hacemos uno. Buba. Próximo video en el próximo miércoles. Sí, en el próximo miércoles. En el próximo miércoles. ¿Es aquí chiquita? O el pasado a lo mejor, no recuerdo. El pasado. El pasado miércoles van a tener esta receta. Muy rico. Y esta tapioca. ¿Tapioca? Perlas de tapioca. Perlas de tapioca. Perlas de tapioca la pueden encontrar aquí. Porque la encontramos nosotros en el product... Sprout? Sprout. Sprout. Pero en las pequeñitas. Más pequeñitas. Aquí también hay. Las que encontré ya eran así como chiquititas. Pero el gel se hace bien chiquitito, entonces no. Estas son muy pequeñitas. No se hacen muy grandes. No se sienten. Y estas sí son grandes. Si quieren venir. Aquí está en el aisle number one. Ya nos vamos. Ya encontramos lo que queremos y ya nos vamos. Y aquí estamos de nuevo en el carro. Allá adentro. Allá adentro es lugar. Es lugar sí. Allá adentro. Hay. Un área donde tienen puras parrillas. Tienen pescado. A la parrilla pulpo. A la parrilla pescado. Le dije pescado. Pollo. Pollo. Pescado. Y con un montón de postres también. Calamá. Calamá. Como que es como tipo vietnamí. Mucho vietnamí. Y tienen mucho dulce. Muchos. Mmm. Había como arroz morado. Azul. Verde. Como cuadritos. Tipo. Como si fuera un tipo de postre. Porque también está así como que. Es compósito. Si alguna persona ha comido ese tipo de comida. Como vietnamí. ¿Esa era vietnamí? Ahí es como vietnamí. Creo. No lo recomiendan. Para después venir. De hecho no hay que venir. Porque esa mirada como que. Mira rico. Sí. No lo dejes callar. Uy. Mira se agarre. Sí. Así que pillito vamos a ir. A la bodega. Si te preguntan por qué ando de Takuche. Es porque. No había sacado. Así se mantiene calentito el peluche. Ja, 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 ja. Salud Kichi. Está grande Elian, ya creció. Vengo así porque tengo la cartera aquí, déjame la quita. La quita y vinimos a Food for Less en vez de la bodega. Y todo este fin de semana, como se pudieron dar cuenta, estamos de expectativa versus realidad. Acabamos de ver una receta de un arroz. Es un italiano. Se le va a chupar la manita. Es un arroz italiano con salchicha. Con salchicha italiana. Y se ve deliciosa y la vamos a hacer. Nada más voy a comprar ahorita unas sabollitas. Y vamos a hacer eso para comer. Va a quedar delicioso. Pero ahorita venimos por los cueritos para hacerlo indebido. Lo indebido para ti. Ya sé, mañana me voy a arrepentir porque me va a doler hasta el alma, el corazón, el pecho y todo. No hay día que vengamos a Food for Less y ellos no pasen a agarrar o pollo o papas. Siempre. Siempre. Ahí vienen, vienen. Agarraron papitas. ¿Verdad? ¿Come papas? ¿Come papas? Este es el segundo intento por encontrar un Redbox que funcione. Ahí está Anita ahorita. Fuimos al primer Redbox y no había... Este es el tercero más bien. El primero fuimos y no tenían las películas que queríamos. El segundo no funciona a la máquina. Y el tercero... Ahí está Anita. ¿Expectativas? Hoy andamos en eso que dijo Anita hace ratito. Andamos en la superación de expectativas. Ok. Aplicando todo a la ley. Man dijo. ¿En dónde lo pusiste para decirme cómo se llamaban las pulgas? Estabas en un blog y pusiste Ogi. Sí, puse unas pulgas en el blog pasado. Y ahorita nos vemos. Ya a ver si Anita consiguió algo. Sí. Ya. Buenas noticias. Conseguimos algo. Conseguimos una película. ¿Verdad Kichi? ¿Kichi se está comiendo los mocos? Cochina. Cochina come mocos. Se parece el rey león. Estamos viendo ya la película. Y Anita se fue a llorar al baño. Ahí está Carlito. Ahí está Carlito Jr. Esperando a que esté el arborcito. El arborcito. Nos va a quedar bien rico, ¿eh? Porque le pusimos un toque extra a nosotros. Camarones. No llevaba camarones. Pero le agregamos camarones. Y hasta que esté, nada más le vamos a echar tomate, perejil. Y tallarines estos de cebollita. Están deliciosos. Y a comer. Esto está bien bonito en la película. Y a comer aquí en la casa. Y a comer aquí en la casa. Ya vemos expectativas versus realidades. Estaría buena esta. Una buena propuesta. Expectativa, comer en la calle y ver su realidad. Comer en casa. Preparar la comida en casa. Lo que nos antoje de fuera, tratar de hacerlo. Esto es un arroz italiano, ¿no? Italiano, no. Pero nosotros le agregamos los camarones. Ya no es italiano. No, pues sí, es italiano. Sigue siendo italiano, ¿sí? Porque ya es que las pastas también les ponen camarón. ¿Me entero? Sí, mi amor, voy a tener un bolquillo. Nomás, con cuidado. Una aplasta el arroz. Y ya queda. Oh, qué rico se ve. Casi parece como paella, ¿no? La paella también es italiana, ¿no? Sí. Si no es italiana la paella, ustedes nos dicen. Acabamos de ser italianos. Acabamos de ser paella. Sin querer querían. Sin querer querían. Claro que les faltaban más almejitas y pollo. Que también tienen pollo, ¿no? Y carnita. Pero la idea principal era un arroz italiano. Y ahí está. Sí, el arroz italiano es la paella. Y ya, qué tanto chau. Y de aquí nosotros sacamos el... ... el que queremos hacer, el arrozito. Miren. ¡Yam, yam, yam! Entonces le agregamos todo eso. ¡Yam, yam! Todo eso le pusimos. Y pues así quedó. ¡Yam, yam! Ahora sí, con su permiso. Ya vamos a comer. Ve, mamá. Riquísima comida. Y Ché también ya le serví a ella su porción de arroz. Bueno, aquí Ché, perdón. Está desenfocada. Y en Carlitos. Bueno, pues claro, está muy bueno. Está muy rico. Y le vamos a acompañar con una... Oh, no, la vean. Dos X. Quiero agua. Bueno, y ya terminamos de ver la película de... ...God Dinosaur. Después vimos Tinkerbell. Y ahorita estamos viendo los Animaniacs. Si ustedes se acuerdan de esos. Muy buenas caricaturas. Y ahorita, ¿qué creen que estoy haciendo? ¿O qué hice? La otra vez vi una foto de una sandía loca. Y se me antojó. Le dije, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Tiene piña, pepina, jícama, cueritos, tajín, rancheritos, chamoy, chile, limón, sal. Y nos lo vamos a comer. Estos niños son 100% míos. Porque cómo les encanta ese tipo de... Vamos. Buenos días. Le volvió a amanecer a Carlitos. Ahora la tomamos aquí y está. Ahí vamos, miren. No me la foto. ¿Rico, Kitsi? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Todo? Oficialmente la de la película de los 33 no es para mujeres. Chilmate. Todo chile, hombre. Miren la araña. Estaba bonita, estaba sentimental, estaba inspiradora. Pero... Me hizo acordarme de aquella época. Yo estuve la medida del tiempo al pendiente de eso, ¿no te decían? Pero pues... Todos murieron al final. Spoiler, ¿no? Spoiler. Y pues ya es muy tarde. Ya como podrán ver, son las... Diez y media. Diez y media de la noche. Ya andamos en las últimas, andamos... Galleteando. Galleteando. Y... Ya vamos a ir a descansar. Que mañana es un día... Lunes. Dia lunes. Principio de semana no va a trabajar, no va a trabajar. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Se la pasen bonito. Coman rico. Y... Sí. Positivos. Positivos. Amor y paz. Paz y amor. Que tengan un buen inicio de semana. Un bonito inicio de semana. Feliz lunes. Bye. 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 Bye.